Trancoso, el municipio más joven del estado, está invitado a participar en el 121 aniversario del Teatro Fernando Calderón, con varias actividades a realizarse el 16 de mayo. A partir de las 3 de la tarde tendremos una exposición gastronómica y artesanal, además una exposición de pintura del artista Pascual Picasso denominada Añoranzas de Trancoso. El día 16 a las 3 de la tarde tendremos aquí alrededor de 12 expositores que traen bordado y deshilado, que traen algo de alfarería, algo de todo lo que tenemos ahí en Trancoso. Tenemos también dentro de la gastronomía traeremos asado, tatemado, los tradicionales condoches y el pan ranchero. Los asistentes podrán disfrutar de la oferta gastronómica del municipio con un costo módico de recuperación, así como de la participación de alumnos de música y danza del Instituto de Cultura. Vamos a tener a partir de las 5 de la tarde la participación de ballet y jazz, de grupo folclórico Ángeles e Ilusiones, grupo Xochipilli, que son alumnos del instituto y que estarán presentándose aquí. Igualmente tendremos la orquesta típica del municipio, que ya próximamente estaremos presentando su disco, apoyado por el programa PACMIC. Entonces, pues los esperamos para que nos visiten a partir de las 3 de la tarde. De acuerdo con los representantes del municipio, esta participación forma parte de una serie de actividades organizadas por los encargados del Teatro Fernando Calderón, que no fueron detalladas durante la conferencia de prensa a causa de la ausencia de los directivos. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.